Entonces, nosotros al no tener pueblos originarios, esta visión, desde el sentimiento, es una visión poco valorada y poco difundida en nuestro país, ¿no? Digo, siempre tenemos la visión de desarrollo sí y desarrollo no, trabajo sí, trabajo no, porque hasta eso nos enfrentan, ¿no? Una falsa dicotomía de decir, bueno, esto trae trabajo y si no está, esto no tenemos trabajo, ¿no? Digo que hasta de esas cosas nos tenemos que cuidar, ¿no? Digo, porque todos sabemos que esto no es un trabajo genuino, no es un trabajo real, no es un trabajo digno, hasta ahora lo que pasa en el resto de Latinoamérica con las mineras, ¿no? Donde están 10 o 15 años y dejan todo abandonado con una destrucción total del territorio y la gente sin trabajo, gente joven, ¿no? Pensemos ahora que los trabajadores que están trabajando pueden seguir trabajando en la gratidí que mientras se hace la obra, como ya pasaban en otros emprendimientos, ¿no? Como cuando hay plata, como Bosnia, digo, que son muchos trabajando, después quedan unos pocos y esos pocos que quedan de repente con 40, 45 años, cuando las empresas quedan, se van a quedar sin trabajo, con una salud arruinada, digo, esto es claramente comprobable, es lo que pasa, no es nada desconocido de lo que pasa en el resto de Latinoamérica, ¿no? En estos emprendimientos. Entonces, yo saludo la visión esta porque realmente no tenemos esa visión desde el sentimiento, ¿no? Desde el sentir de la gente lo que significa abandonar el territorio, a cambio de qué, ¿no? Porque también está eso, ¿no? Digo, hay una compañera en el video que dice, bueno, yo no quiero ser egoísta por querer quedarme y no dejarle trabajo a la gente, ¿no? Digo, pero el tema es a cambio de qué, a cambio de desarrollo, ¿no? Digo, nosotros en la comisión que siempre, tanto nos planteamos discusiones políticas, ¿no? Esencialmente políticas de ver cómo nos están cambiando los términos, cómo se apropian el mar y que va a tener impactos irreversibles en el medioambiente y en el agua. Entonces, la ciudadanía en el 2004 votó por casi un 65% que el agua tenía que estar en manos públicas y que la participación, gestión y control de todos los recursos cínicos tenía que ser discutida por la ciudadanía. Eso está en la Constitución. Este proyecto no fue discutido por nadie, no es conocido por nadie. Digo, la gente tiene que opinar, porque así lo dice nuestra Constitución, tiene que opinar cuando un proyecto de tan verdadera va a arruinar nuestros recursos naturales. La ciudadanía tiene que discutirlo. Este proyecto, más allá de estar de acuerdo con él, este proyecto no fue discutido en ningún lado. Fue firmado abajo de la mesa, sin conocimiento de nadie, ni siquiera sin instancia se ha dado. Entonces, nosotros de la Comisión Nacional decimos que este proyecto es inconstitucional, absolutamente inconstitucional. El articulado de la reforma constitucional es clarísimo. Esto es inconstitucional. Entonces, inmediatamente, por supuesto que cuando nos enteramos y nos hemos unido a la lucha de la gente del interior, en este caso de otros compañeros en este video, yo soy de FOSE, FOSE también se manifestó en sus últimos congresos estar en contra del presidente justamente porque vuelvo a retirar. Es absolutamente inconstitucional. Bueno, no me queda más que agradecerles, invitarlos para el 31 de octubre, que cumplimos 10 años de la reforma constitucional, y lamentablemente nos queda mucho, nos queda mucho por caminar, porque no se ha cumplido la reforma constitucional. Ya vemos, con cada proyecto de esto se cumple menos, se sigue violando la Constitución. Bueno, el 31 de octubre cumplimos 10 años, vamos a hacer un festejo, le vamos a acercar a todos, vamos a tener una semana de actividades, invitamos a todos los que nos acompañen. Invitamos también a que a partir de la reforma constitucional se han formado lo que son las comisiones de cuenta. Que yo en todos lados digo que por favor esos espacios hay que llenarlos, porque fue la ciudadanía que lo otorga. Esta no es cualquier articulado de la reforma, esta reforma la otorga la ciudadanía. No hay muchos ejemplos en nuestro país donde la Constitución tenga un artículo creado y votado por la ciudadanía. Y en ese marco ya se crearon las comisiones de cuenta, funcionando con muchísimas dificultades, porque realmente no hay interés que la gente participe, pero son en esos ámbitos donde, además de dar la lucha en la calle, además de tener estas iniciativas, además de difundirlos, son en esos ámbitos donde está el gobierno, que es el que tiene el deber de cumplir lo que dice la Constitución, es en esos ámbitos donde se puede hacer todo este tipo de planteamientos y donde la respuesta la tiene que dar el mismo. Tiene que dar respuesta cuando la empresa misma dice que tiene impactos irreversibles, bueno, ¿cómo conjugamos una cosa con la otra? Lo que me dice la Constitución con lo que me está diciendo la propia empresa. Y es ahí donde también tenemos que nosotros plantear alternativas, porque vuelvo a reiterar, esto no se trata de trabajo, sí o trabajo, no. Tenemos que plantear, tenemos que ser creadores de alternativas de trabajo y también exigirle al gobierno que el único trabajo no tiene por qué ser el extractivismo puro y duro como hace 500 años que se nos llevan. Bueno, la riqueza, ¿a costo de qué no? Digo, ¿por qué? Esa es la pregunta. Digo, ¿a costo de qué vamos a destrozarnos el gobierno? Bueno, muchas gracias.